Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a este conversatorio mensual, ya en este caso tradicional entre los proyectos, en este caso los presento. Tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel del proyecto Filosofía en la Red, Cintia, nuestra compañera y proyecto hermano de Laberinto del Pensamiento, bien está Noel, en este caso nuestro colega de los memes y del ámbito de la diversión en proyecto de Diógenes, la perra buchona por el momento, en el futuro todavía no sabemos de qué va a tratar, pero vamos a darle y también el día de hoy contamos con una invitada especial que nos apoyará en el caso de la moderación, enseguida para ver si nos vuelve a acompañar, en este caso es Abril, ella nos estará apoyando para la moderación en este tema, en este caso seleccionamos un tema que pareciera un poco complicado, pero que en la actualidad en este caso ha tomado mucha vigencia, que en este caso es el ámbito de, bueno yo en este caso lo coloque así, selección natural versus selección artificial, haciendo un comparativo digamos al concepto de Darwin, que en este caso tiene esta configuración donde digamos la naturaleza tiene mucho que ver en el ámbito de la selección de la pareja, esto ¿para qué? Para mantener digamos ciertas condiciones que ayuden a la conservación de la especie hacia el futuro, en el caso digamos de el hombre esta noción puede modificarse un poco en cuestiones digamos del ámbito histórico y cultural, generando así un diferente tipo de selección, que en este caso o sea tiene otros fundamentos, tiene otras condiciones, pero que igual al final del día o sea estamos hablando de un ámbito que tiene que ver con una condición sobre decisiones personales particulares hacia el futuro y hacia en este caso la igual la conservación de la especie, en este caso Miguel y Noel estarán argumentando en favor de la condición que en este caso sería la relacionada con el ámbito de la selección artificial, que en este caso sería el aspecto de la monogamia, sabemos en este caso que a lo mejor en la naturaleza existen ciertos ámbitos o ciertas especies que de igual forma tienen esta condición de tener una sola pareja digamos durante todo durante toda su vida, pero si digamos el ser humano en este caso digamos es el principal exponente en esta condición y por otro lado Cintia y yo estaremos argumentando sobre la cuestión que en este caso significaría la selección natural o el ámbito digamos a lo mejor podría ser la poligamia, estas cuestiones de hacer una diferencia principal en este ámbito que en este caso permita digamos otro tipo de elementos para igual mantener la la conservación de la conservación de la especie como ámbito principal en este caso invito a Noel para que para que haga la apertura con su argumento en favor de la monogamia bueno pues aquí como mi compañero Ramón ya nos comentó este pues a mí me toca pues hablar de la monogamia de por qué es lo bueno porque es lo necesario para la humanidad bueno sinceramente este no es un tema como que wow lo estudié demasiado y soy maestro pero pues vamos a hacer el intento de hablar bueno en sí la monogamia que se refiere pues básicamente es que un individuo solamente tenga una pareja independientemente del sexo y de todo lo demás un hombre que solamente tenga su pareja mujer o su pareja hombre y la mujer igualmente y pues como aquí mis otras dos amistades van a hablar pues la poligamia es el caso diferente tanto como un hombre puede tener varias parejas mujeres u hombres y también igual en la mujer que puede tener varias parejas hombres o mujeres la monogamia no solamente en un ámbito de relaciones de mira ella es mi novia y él es mi novia esto también tiene tanto ámbito biológico como ámbito social yo creo el ámbito biológico pues es básicamente las parejas sexuales de que tanto yo pueda tener 20 personas para satisfacerme como igualmente y el ámbito social pues ya sería más en acuerdos maritales de mira pues yo estoy muy feliz contigo pero pues quiero practicar cosas nuevas qué te parece si así y así perfecto eso si se llega a hacer llega a ser un una monogamia consentida una poligamia consentida y así y pues mira yo no quiero así hablar como que mucho de mi punto espero que aquí mis otras dos amistades buenas tres amistades hablan y así vamos a exponer nuestras ideas a ver quién sigue ahí ya me escuchan bien vamos a hacer ya la palabra a cintia hola buenas noches antes que nada este bueno yo voy a defender la postura de la poligamia y bueno para empezar pues monogamia o sea es este conjunto de términos si no me equivoco griegos mono pues es de uno y gamia es viene de unión y entonces el poligamia poli es de muchos unión no la unión de muchas personas en este caso se mencionó ahorita bueno mi compañero el noel el ámbito biológico de la monogamia que ahí bueno ya ya después le lanzaré esa esa pregunta pero yo creo que lo natural por así decirlo o sea fuera de construcciones sociales y así porque desde que nacemos básicamente se nos dice en la escuela en la familia en la sociedad en general que pues lo correcto lo bueno lo ético lo moral incluso es pues estar con una sola persona no y amar a esa persona y únicamente como el reservarte virgen no de este mito de la virginidad hasta el matrimonio con esa persona entonces esta carga que tiene también en cuanto a los valores pues con la monogamia bueno creo que también hay un conflicto no porque quiere decir que la poligamia es malo o sea si la monogamia es bueno lo contrario es poligamia y por lo tanto es es malo y pues bueno yo no lo veo así yo bueno me surgen muchas cuestiones no sea si tú amas a esa persona si tú estás con esa persona para empezar cuál es el objetivo o sea porque estás con una pareja no que es lo que buscas creo que también ahí ya será como algo muy personal pero por lo general buscamos compartir no al menos ese sería mi caso entonces cuál sería el impedimiento de tener más parejas si lo que buscas es pues vaya a compartir una vida compartir sus experiencias aprender de la otra persona o en este caso de las otras personas siempre y cuando haya un acuerdo mutuo obviamente no creo que ahí radica la problematización porque vemos mucho el caso de la infidelidad no desde que luego no hay comunicación y así hay muchos problemas en parejas por esto pero bueno y si se comunica y si hay entendimiento y si ambas partes o bueno todas las partes que estén incluidas están de acuerdo cuál es el problema no en compartir tu vida sexual o afectiva o lo que sea con con más también por otra parte creo que en las relaciones monógamas bueno en las relaciones monógamas lo digo como un hecho pues está esto de de los celos pues no la posesividad porque bueno el hablar de monogamia quiere decir con exclusividad entonces la exclusividad de alguna forma pues es poseer o sea es este es de pertenencia más bien quiere decir que perteneces a y pues digo nadie es nadie nos pertenece cada quien tiene su libertad hasta donde la utopía nos nos lo permita y pues cada quien es libre de elegir pues no sea porque tú le vas a impedir a los demás que que sientan algo similar a lo que sienten por ti por por otro más que más que más estoy viendo mis anotaciones bueno otra cosa es este que relacionamos mucho el concepto de amor con la monogamia y pues no necesariamente o sea perfectamente se pueden hay diferentes tipos de amor para empezar no no solamente en parejas también está el amor hacia la familia el amor hacia los animales las mascotas ciertos lugares etcétera entonces pues bueno se puede se puede manifestar en diferentes cosas y por lo tanto también diferentes personas con eso muy bien muchas gracias cintia vamos a cederle la palabra a miguel hola qué tal también buenas buenas noches si nos están viendo en directo y pues como acá el gran monarca dijo nos va a tocar la parte de la defensa de la monogamia en primer lugar y creo que la premisa más importante para mí es tener como que el concepto de la idea de lo que no quieres que te hagan no lo hagas y creo que en el sentido yo lo veo desde esa manera un amigo alex libera platicando un poquito platicando ahorita del conversatorio y como pidiéndole una opinión me dio una respuesta muy interesante que me dijo que desde el lado emocional también era como que una parte muy buena manejarse ante la monogamia y creo que sí o sea independientemente de que vienen luego los factores de que quizá este suceso se dio a través de la civilización de cuando ya nos hicimos civilizados y de cuando ya nos arraigamos emotivamente serlo es lo más tranquilo además pues sumas sumas la parte que es este arraigo no si bien pueden entrar los celos si bien pueden traer este sinónimo de pertenencia porque no bueno también como esta unidad para crecer juntos y ver precisamente en este en este amor en este tipo de amor buscar este amor sino el perfecto porque no lo hay y si no quizá no vas a encontrar esa persona que va a abarcar esos cuatro amores platónicos sino que siempre vas a ceder o vas a perder alguno de estos elementos porque no apostar por crecer con alguien de esta manera creo que aunque se dice muy abierto y yo lo he platicado con varios sobre todo con varios amigos hombres cuando planteas la idea del polémor pues a lo mejor es divertido pensarlo en el sentido de que yo lo hago no como bueno yo lo he platicado con hombres pero cuando lo planteo y si a la mujer se lo vas a a tu pareja se lo vas a permitir ya entonces chispan y ya es como que híjole ya vienen estos celos ya vienen este compartir ya vienen estas en estas cuestiones amena quizá quitarle lo el contexto atracado lo que sea sino el compartir ya es una pareja en plano sexual en plano de motivo no sé qué tanto nos lo replanteamos a veces cuando lo pensamos del otro hacia mí o de la otra hacia mí porque si es divertido pensar bueno yo escojo yo tengo aquí para elegir una para el martes otro para el miércoles y otro para el jueves y sí me la llevo pero ya cuando lo planteo que la otra persona pueda hacer lo mismo creo que no no a todos nos gustaría y creo que por ahí yo parto no de la de lo emotivo del corazón del como si necesitamos cierta estabilidad como seres humanos y creo que una pareja al final del día no la puede dar y creo que de ello partiría no de esta estabilidad que buscamos muy bien vamos a proseguir con ramón sí de hecho así si un ámbito digamos general que tiene que ver con la condición de la monogamia es esta es esta búsqueda no es este este sueño tan arraigado del ámbito cultural de esta noción de él y vivieron felices para siempre que prácticamente o sea observamos en en toda nuestra formación digamos de de la infancia como condición inicial para al momento de elegir una pareja no sea pero el problema también surge en la en la noción de decir bueno tenemos la la oportunidad de equivocarnos o sea ya ya el momento de que elegimos socialmente la sociedad tiene una una carga muy muy profunda que en este caso o sea genera genera afectaciones digamos también en la en la condición emocional de la persona al momento de decir bueno es que lo elegí ya tomaste tu decisión el problema sería ver esta condición hacia el futuro no o sea tú puedes conocer una persona durante tres meses durante seis meses durante dos años durante cinco años y aparentemente todo parece ir de forma perfecta y entonces dices bueno ya hay que dar en este caso la condición hacia el siguiente paso y ya digamos en esta condición general hacia el siguiente paso ya con toda la seguridad que este siguiente paso te te permea digamos ya empiezan a salir otras condiciones que al momento digamos previo a decir bueno es que tengo que comportarme de forma de la mejor forma posible de ser la mejor de ser la mejor persona que en este caso puedo ser para para esta persona que yo estoy eligiendo para el resto de mi vida luego después nos olvidamos de que realmente existen cosas dentro de nosotros que nunca desde que por condiciones propias decidimos no mostrarle a esa pareja en la condición de decir no no la quiero decepcionar porque porque si la quiero en mi vida para el resto de de la misma no y la otra persona tienen tiene esta misma condicionante de no decepcionarnos digamos en este proceso de generar la relación al futuro y creo que en este caso es donde donde se se condicionan muchas de las cosas o sea donde la monogamia así si resulta un sueño digamos bonito donde si tiene digamos muchas muchas condiciones emotivas hacia el futuro pero también tienes es una carga muy pesada que en este caso se nos se nos avienta al hombro porque por por toda esta condición o sea las personas en este en en esta condición de no decepcionar porque porque queremos a esa persona para para el futuro normalmente tendemos a ocultar todo aquello malo todo aquello que en este caso no nos gusta de nosotros y que posteriormente o sea al momento de que surge de forma natural porque porque en algún momento sea las problemáticas se dan la propia convivencia digamos empieza a generar este desgaste la en la en las personas entonces digamos estos estos elementos digamos generan estos choques estos conflictos y es cuando en este caso sea la es cuando la monogamia parece tender digamos a un aspecto digamos más de de un sueño que a realmente ser la verdadera condición a la a la que nos afrontamos o sea nos guardamos todas estas cosas y al momento en el que es surge en este caso llegan incluso con con un mayor golpe emocional no y o sea la decepción es incluso mucho más grande y a las relaciones se fracturan en tal grado que pues prácticamente la persona incluso ya posteriormente el el buscar una relación similar o sea para el futuro ya se condiciona muchas cosas no porque porque luego empiezan a pensar y si vuelve a suceder y si vuelve a perder todo este tiempo entonces o sea son son parte de los factores a a considerar en en estos ámbitos no perfecto en miguel acaba de pedir réplica bueno vamos que empiece lo sabroso este yo en esta parte de lo de lo ocultar si es verdad que ocultamos las cosas cuando estamos cortejando a alguien obviamente pero creo que es cuando das el switch y no sé qué tan patético ocurre si me voy a escuchar pero realmente cuando te enamoras y cuando encuentras el amor en esa persona esas capas que empiezas que estaban ocultas y esas capas que empiezas a descubrir es cuando tú las empiezas a sopesar y pues a decir ok yo encontré a lo mejor o vi esta versión de esta persona y pues a lo mejor esta versión no estaba tan tan pulida había ciertas imperfecciones que están por acá y tú ya decides optar por ellas o no es cuando haces la decisión del amor porque al amor digo no sé qué tan cursi me escuche pero el amor es una decisión y al final del día tú decides si vas a amar a esa persona con sus pros con sus contras con lo que te ocultó y con lo que vas descubriendo y como que refugiarte en que pues la monogamia es porque entonces voy a desilusionarme de una persona porque solo voy a ver primero sus primeras partes bonitas y después voy a ver lo feo y entonces mejor me voy con muchos pues como que se me hace un poco pues incluso cobarde la salida más fácil igual al cimentar las bases de decir bueno porque me fue mal ya no voy a aventarme a hacerlo otra vez pues el miedo al final del día no nos deja avanzar ni como especie haciendo la alegoría de eso de la evolución o de subsistir pues si hubiéramos tenido miedo no hubiéramos matado nunca un mamud y no hubiéramos comido entonces creo que el miedo no nos puede condicionar y el amor de verdad el amor auténtico este amor quizá idílico pero que será y que existe y que si muchos de nosotros a lo mejor la mayoría que nos hemos enamorado o que se han enamorado pues si le van a ver y ya llega un momento en donde no es que todo lo que te digan que es malo dices no es que es así no es así o lo que sea sino realmente si yo sé que es gritón yo sé que es enojón yo sé que duermo mucho yo sé que lo que sea pero aún así lo amo o la amo y entonces en esa parte cuando ya está de la monoga esta parte que tú dices es como digo ya no hace clic porque realmente surge ese amor pero bueno no sé ahí solo lo dejo como la parte cursi de mí muy bien alguien que quiera continuar yo muy bien bueno con respecto a lo que mencionabas al principio miguel de que no hagas a los otros lo que tú no quieres que te hagan bueno por eso se llega a un acuerdo o sea creo que eso es el punto clave que si vas a elegir estar en una relación polígama o monógama que sea por decisión propia o sea que no sea una imposición y ahí ese es mi problema con la monogamia que se nos impone a que sea de esa forma porque se relaciona con lo moral de que si eres monógamo eres bueno si eres polígamo eres malo ahorita bueno ya se está perdiendo el tabú ya estamos hablando de todo esto no pero sí creo que también en la poligamia entraría definitivamente eso que tú mencionas de que no hagas a los demás lo que lo que tú no quieres que te hagan no claro y creo que también existe el amor romántico y el amor rosita en la poligamia o sea así como tú puedes idealizar a tu pareja estando en una relación monógama también puedes idealizar a tus parejas a las personas en general deja tú que si quieras estar en pareja no puedes idealizar mucho a una persona y pues ahí ya es un trabajo más personal creo que no no tanto en en relaciones pues y bueno con respecto al si es que entendí bien cuando habló el gran monarca que mencionaste que en el ámbito biológico de la monogamia yo te quiero preguntar cuál es el ese ámbito biológico en la monogamia pues la monogamia simplemente es no tener más de una pareja sexual por así decirlo es que hay que ser hermano que decir esa palabra eh pues sí básicamente es eso de ok yo tengo mi novia mi esposa y pues con ella es lo único que con lo que intenta ser el milagro de la vida y la poligamia pues ya es más de que no pues aparte me gusta ella y pues ahorita vengo eh luego me gusta ella ahorita otra vez vengo y así o sea esos son los ámbitos ah ok bueno yo yo había entendido como que tenía algún sustento biológico o sea la monogamia tenía algún sustento biológico o no lo crees así pues mira vemos vamos viendo no es que mira porque esto sí o sea hay que checar la naturaleza y que es mejor para checar la naturaleza que los mismos animales pues bueno básicamente los pues bueno vamos con los monos que son como nuestro pariente más cerquita ellos pues más que nada son polígamos es el tuyo no ah ah hola sabes que no pues la poligamia es lo chido ah te dejaron abajo no como decía pero si ya no somos amigos no me hables eh la poligamia en es lo más común en los con los monos eh solamente o sea así como a ojo de buen cubero más del 90% son polígamos de los monos y pues ya muy poquita parte pues polígamos o monógamos cosa no muy diferente ante cierta ante las aves en general ellas sí son más polígamos son más monógamas pues sí eso es más común sustento pero gracias a o sea yo así como en mi en mi disque estudio de cinco minutos cheque que cheque que 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 gracias a esto ese pequeño porcentaje de los monos que eran monógamos nosotros pudimos estar evolucionando hasta lo que somos ahorita no me acuerdo bien cómo era pero era más como del cuidado de las crías y pues con este cuidado pues pudimos evolucionar muy bien réplica de miguel complementando un poco para que no se quede tan tan atrás este mi querido noel aunque ya la cortó conmigo hay un estudio hay un estudio del 2013 del college de london ese es interesante eh tomaron 230 animales investigaron 230 animales concluyeron que el 90% de las aves son monógonas y sólo el 3% de los mamíferos lo son lo que quiere complementar un poco acá noel se supone que a los a la conclusión que llegaron de cómo los humanos dimos el paso a la monogamia es precisamente por la protección a la prole porque realmente el estar en con una pareja garantizar esa protección porque si no se fomentaba el infanticidio de que la siguiente pareja de la de la de la mujer en este caso mataba a los hijos del otro y en un círculo vicioso entonces el estar con una sola pareja garantizaba que el papá no iba a matar a sus hijos también en lo que es el cuidado a lo provincial cuando se arraigaron en las provincias se arraigó más la comunidad y otra cosa es la empezaron a aparecer las enfermedades de transmisión sexual y se llegó a la conclusión por mera especulación en ese momento que el mantenerte con una pareja te prevenía de tener transmisión de enfermedades de transmisión sexual y es este paso como del instinto del ser animal a lo humano de esta humanización que fue lo que llevó a la monogamia como tal como no estás más o menos lo del colegio está el montón del dos mientras muy bien ramón que días continúa sí de hecho o sea por eso surge toda toda esta condición o sea viéndolo en ámbitos digamos del desarrollo de la naturaleza o sea nuevamente estamos hablando de elementos o sea que sí permitieron ciertas condiciones que a lo mejor ahorita nos mantienen entre comillas como la especie superior o el el ámbito a seguir pero realmente o sea en este caso pon a competir a cualquiera de nosotros contra cualquiera de los otros animales y pues prácticamente o sea nuestras condiciones a no ser por nuestro intelecto pues prácticamente están completamente desgastadas o sea no tenemos forma de competir prácticamente contra contra ninguna de las especies incluso sea la la más básica o sea podemos voltear a ver a los insectos o sea y tienen sociedades inmensamente complejas o sea el asunto con las hormigas principalmente o sea sus sociedades es un elemento digamos de estudio que en este ámbito o sea podemos decir pues sí nos nos llevó a la evolución como tal en el ámbito en el cual nos encontramos pero sí o sea como como poder como podríamos en este caso ambicionar a decir que realmente la condición de la naturaleza era evolucionar en nosotros o sea el ser el mejor elemento que la naturaleza demuestra a lo mejor lo hemos hecho no porque a pesar de todo tenemos la capacidad de adaptar y modificar nuestro entorno a través de la condición intelectual pero somos incapaces de realmente nosotros adaptarnos a los entornos que en este caso sea sería de forma salvaje porque porque no tenemos ninguna de las herramientas que nos permitan sobrevivir allá afuera no o sea nosotros en en el ámbito de la naturaleza estamos completamente indefensos si estamos cobijados por ámbitos históricos que nos han colocado ya en este sentido en en esta condición de decir somos una especie ya complejas y con con ciertos elementos pero sí siento que como tal o sea este este efecto de selección un poco más artificial se ha evitado que ciertas características a excepción digamos que a lo mejor de la de la propia intelectualidad continúen digamos trascendiendo de en nuestra historia o sea en este ámbito a lo mejor es la única habilidad que hemos estado transmitiendo que seguiremos transmitiendo a lo largo de de generaciones y de generaciones y de generaciones pero realmente que qué ámbito de ventaja nos está dando estos así ya llegamos a la luna estamos pensando en conquistar otros planetas pero realmente también la otra condición o sea nuestro propio intelecto nos nos está arrebatando nuestro propio planeta nuestros propios recursos o sea somos incapaces de generar una simbiosis natural con los elementos que nos rodean porque por elementos de ambición por por otras condiciones o sea la el elemento de generar esta sociedad tan compleja o sea nos ha llevado a arrebatarnos tanto de la del propio ámbito natural o sea el alejarnos esta condición del del instinto por desarrollar o por suponer en este caso que que la evolución debe ser a hacia este ámbito de de llegar a ser nuestros propios dioses no muy bien miguel ahorita que estabas hablando se me vino mucho a la mente el juego de ancestros ese es un juego para cuando está en consolas y también en pc que te lleva a ser un homínido de los primeros y te hace pasar con todo el proceso evolutivo hasta antes un poquito de la de la civilización está interesante porque precisamente maneja un poco la parte que tú dices y creo que es de admirar o sea independientemente no porque seamos humanos pero creo que es de mirar que una especie tan tan significante hayamos logrado lo que lo hayamos logrado hayamos cambiado el planeta de algunas maneras y trascendido de él pues así tenemos todas estas connotaciones de que lo estamos destruyendo y todo lo demás pero al mismo tiempo pues es interesante que un animal gigante no tenga el intelecto y no tenga la capacidad mental para romper esas barreras no si se puede ver por ejemplo en en el planeta de los simios sobre todo más en la moderna no que lo trata más con lo científico como quizá un homínido pudiera ser más fuerte en ciertas cosas pero así que nuestra cabeza brilla y partiendo en el contexto de que somos intentos de hacer filosofía pues interesante que la filosofía o el pensamiento es lo que nos lleva a evolucionar y a trascender como seres humanos más allá de la fuerza más allá de otras cosas que la cabeza es la que gana ahora sí no sé quién sigue y vamos con cintia hola esto que mencionaban de los changos de que algunos simios pues si viven en sociedades monógamas y sí también lo estuve viendo ahorita estaba buscando qué tipo de simio en específico pero no encontré el nombre pero bueno digamos que si hay no sé 10 por ciento de los simios son monógamos porque son monógamos porque son muy celosos y muy posesivos o sea uno pensaría que digo quizá los humanos y mayoritariamente es este pues mucho de la cultura no y telenovelas y toda esta cultura pobre así que se vuelven celos pues muy agresivos pero bueno lo curioso es que también lo vemos acá en en los changos no se vuelven agresivos así son muy muy posesivos por lo tanto son muy agresivos pero no con sus hembras o sea los los simios machos son agresivos con los otros machos que les se les acercan a sus hembras entonces está como ese sentido de pertenencia y aquí eso es como lo peligroso también de que se pueden manifestar actos de agresividad y pues llegar a matar a que ha habido millones de casos pues de personas que matan a que al amante de de su pareja o así o aunque no tenga nada que ver simplemente porque sintió celos pues matan a a otras personas no entonces también creo que por esa parte digo no estoy diciendo que dentro de los de las relaciones polígamas no existan los celos ni la posibilidad pero te te hace cuestionar al por lo menos el te hace estar más abierto a la posibilidad de que pues tu pareja va a sentir atracción por otras personas al igual que tú no que eso en la monogamia se trata de ocultar o es muy satanizado es como pues la atracción ahí está o sea también una pregunta que me gustaría lanzar así para todos es porque existe la infidelidad en las personas en las relaciones pues muy bien ramón quería continuar en este caso volviendo a lo que nos comentaba miguel acerca de lo del amor también existe esta otra condición o sea bien podemos decir podemos amar nosotros a una persona pero en este caso también es esta condición muchas de las veces lo que sucede es que o sea nosotros podemos tener este sentimiento sí pero y si la otra persona no lo siente que es lo que que es a lo que nos va a llevar esto no sea nosotros podemos decir si vamos a luchar esto y el otro pero si en este caso o sea si la otra persona no tiene está este mismo elemento de decir o sea yo también te amo y siento lo mismo por ti en este caso es donde nuevamente o sea surgen surgen muchos elementos que en este caso dan o tienen cierta tendencia a generar ciertas actitudes o ciertas actividades en las parejas o sea donde ya se convierte más en este ámbito como necesidad cintia si no sea del decir de la posesión o sea el amor surge de dónde de dónde surge este este sentimiento o esta necesidad de estar peleando por algo donde realmente o sea no estamos completamente cómodos o sea que nos hace ceder nuestras libertades de decir o sea yo no estoy a gusto con decir o sea te levantas tarde tú no haces esto tú no tienes la cama tú no esto o sea que nos lleva a ceder todo eso que para nosotros no nos es tan grato a ese grado de decir bueno pues ya ni ya ni modo o sea a esa noción de decir pues lo sacrificó todo o sea en dónde surge esta esta parte del amor o sea de dónde empieza de los celos de de este efecto de decir pues ya no no me importa nada más sino o sea yo lo único que quiero es estar contigo para el resto de mis días porque porque o sea o de esta de esta noción de no querer sentirnos solos de no de no buscar en otras personas a lo mejor estos ámbitos que si nos nos satisfagan por completo y decir no pero es que me gustas o sea ya sea en el ámbito de lo sexual en el ámbito del de la convivencia o en dónde realmente radica todo esto no muy bien vamos a darle la palabra no el que quiere comentar acerca de la pregunta que lanzó cintia a ver si no se me van las palabras bueno básicamente bueno la pregunta de aquí mi amiga la laberinto había dicho era de por qué la infidelidad existe bueno esto según un estudio que no me acuerdo dónde por ejemplo noche que la referencia pero yo le trae al señor decía que los hombres pues somos más más propensos a pues sentir emociones no emociones solo o sea sentir emociones nuevas esto que quiere decir estas emociones se pueden incluir también en una pareja básicamente nosotros somos más propensos a estar con a buscar una pareja básicamente o sea según el estudio que nosotros podemos tener antes del matrimonio aproximadamente unas 18 parejas no pues me faltan nomás dos y que las mujeres son para cuatro tres o cuatro y ya con eso sienten que se pueden casar así que pues o sea pues si nosotros buscamos como que más emociones así de que y bueno aquí el caso es que básicamente los hombres buscamos como que nuevas emociones o sea no nos sentimos eh satisfechos con un con una tienen esta necesidad de buscar nuevas experiencias como que se aburran fácilmente no algo así había leído también yo por ahí muchas gracias son son muy testosterones pero por ejemplo en el caso de las mujeres porque las mujeres son infieles o sea que fuera del los hombres lo que les provoca a lo que tú mencionas del estudio es que como que se aburren fácilmente quieren buscar nuevas experiencias nuevos cuerpos que se yo y las mujeres y los no binarios y cálmate lo de las mujeres verdad porque pues yo por machismo pues por hombre verdad así que pues yo voy a hablar de mi género bueno pues sí nosotros somos los propensos como a sentir nuevas emociones buscar nuevas experiencias y pues por eso pues buscamos acá de que no pues tú me gustas que hacemos algo nos juntamos ok y así por eso básicamente las pues las infidelidades en el hombre pues las mujeres pues no sé sería ay no sé tú eres mujer tú di bueno es que yo ahí quien yo no yo por despecho pero ese es otro tema bueno este bueno respecto a lo del término de infidelidad creo que también es algo muy subjetivo pues no o sea tú que entiendes por por fidelidad o infidelidad porque se puede llegar también a un acuerdo o sea con tu pareja con tus parejas no de que a ver tú que entiendes por por infidelidad o sea si me beso con una persona si veo a otra persona si siento atracción por otra persona sabes este entonces bueno creo que de ahí es que mi pregunta sería entonces que que tiene de malo probar esas nuevas experiencias o esos nuevos cuerpos muy bien alguien que quiera seguir este yo bueno completando la parte de qué especies son es el 27 por ciento de los mamíferos de los de los primates son los que son monógonos en ellos se incluyen a los monos a los gorilas y a los humanos todos en plano este monógamia social me llama la atención algo de lo que comentaba tanto este ramón y salió un poquito a colación con noel de esto de la satisfacción entonces tu pareja es un medio o es un fin y que buscas en esa persona porque si estás diciendo que quieres satisfacerte y que a lo mejor necesitas más elementos para satisfacerte o que porque te vas a limitar con una sola para satisfacer entonces estás viéndolo desde tu punto de vista egoísta y estás viéndolo estás viendo la persona como un objeto que te va a satisfacer y no como alguien que te va a llevar a algo a lo que tú decías cintia esta convivencia este compartir esta interacción a este crecimiento juntos este desarrollo de proyectos este alargar la vida y la existencia humana con más hijos o sea qué es lo que quieres encontrar en una persona bueno eso es como que a lo mejor la pregunta que lanza bueno nuevamente ahí es lo que dice o sea de todos al final del día o sea este este pensar en en ti a futuro en 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 con en conseguir algo con alguien a futuro de todos los estás pensando primeramente en ti no estás pensando en de forma directa en la otra persona o sea estás pensando en en ti y en tu futuro con esta persona o sea si si las si tiene ciertas consideraciones hacia la persona pero de todos modos al final del día es 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 un ámbito egoísta y que prácticamente sea para la la ambición de de la pareja o sea al final del día es es lo primordial no sea como decía que el amor en este caso es darle al otro lo que no tiene es es un poquito complejo no sea cómo le vas a entregar algo a alguien que ni siquiera tú mismo posees no o sea ni tu futuro ni ni o sea tú sí puedes pensar en decir bueno el día de mañana voy a estar contigo pero no no es completamente que esa decisión esté en ti porque porque en este caso sea no posees ni ni tu propio destino en tus manos como para poder decir o sea te lo entrego para ti eh para todo momento para estar siempre contigo y todo esto o sea es es complicado todo toda esta cuestión de de pensar y de revisar estas estas consideraciones o sea si tienen que ver con muchos ámbitos psicológicos emotivos eh y nuevamente o sea estamos hablando de o sea el mismo comentario de no de noel nos deja ver que o sea para los hombres hay hay un ámbito de naturaleza que nos lleva en este caso digamos a lo mejor a querer experimentar un poquito más o a creer en este caso tener mayores experiencias para que para que al final del día supongamos que cuando tomemos la decisión sea la decisión más adecuada no sea pero tienen que ver con un ámbito de la propia naturaleza inmersa digamos eh también en cuestión genética eh que tienen que ver con con el desarrollo de la naturaleza de forma global no sea nuevamente al final del día cuál es la cuál es la intención de de tener una pareja el procrear hijos el crecer juntos el el estar siempre con ella o de todos modos al momento de estar hablando de tener muchas parejas a la vez eh poder llevar todas todas estas condiciones que nos permitan desarrollar todos estos elementos ¿no? Miguel Pero es que estos los proyectos eh se supone que tú planteas un proyecto de vida con alguien y no es que solo lo ves desde tu perspectiva o sea tú a lo mejor en el ideal o sea obviamente no en el 100% de las parejas pero te sientas con la persona y cuando tú que tienes en mente yo que tengo trabajo trabajamos juntos y y creamos algo en concreto no es como que yo lo voy a ver desde mi solo quiero que tú estés ahí como que el monito el accesorio que me va a acompañar porque entonces simplemente es un es una joyería más que que voy a lucir o alguien que voy a enseñar y no es este crecimiento que quiero tener con la pareja o sea creo que en ese sentido quizá queda muy reduccionista en la parte de decir que solo es por una satisfacción o por un proyecto y al mismo tiempo también lo que dice es bueno si lo vemos desde el punto de vista biológico pues el proyecto de vida es que continuar la especie y por lo continuo con mis genes bajo sus genes y cuido yo al hijo a la hija que que se que se genera de este de esta unión y obviamente el estar juntos lo que en teoría generó la monogamia sobre estar juntos garantiza que yo voy a cuidar mis intereses que es el hijo y ella o ella pues también sus intereses que es su hijo y los dos lo van a ver lo van a ver bien bueno en esa en ese sentido a lo mejor antes del punto de vista biológico pues es más probable que yo cuide mejor a mi hijo que lo cuide otro fulano muy bien no el nombre a ver déjame acordarme bien porque ahora ya referente a de por qué o sea del placer de la búsqueda del placer pues mira nosotros hace mucho dejamos de ser simples animales nuestra se puede decir que básicamente nuestra cosa historia ha sido la historia de intentarse separarnos intentar definir una línea entre animal y humano el animal que hace siempre va a seguir siempre va a buscar siempre va a perseguir la satisfacción de su deseo o placer nosotros estamos intentando dejar también ese lado ese ámbito en cierta manera de un lado porque nuestro pues hay diferentes tipos de deseo estar realmente como se conoce tal como el deseo de vivir bien el deseo de poder si de vivir bien de vivir en paz y así ese es un deseo que pues independientemente todos buscamos todo bueno que siempre estamos intentando buscar pero ya la cosa de seguir nuestros deseos pues en forma de piel de carne aquí como de una pareja pues si eso ya sería como si no un deseo que estamos intentando separar ya de nuestra naturaleza ¿por qué? porque así se simplificaría mucho la cosa de la vida siento que se simplificaría mucho si ya nos separamos ese tipo de deseos pero pues ya Ok, Cintia A ver, son varias cositas con respecto a lo que mencionaba Miguel de lo del objetivo exactamente o sea tú que buscas en una pareja para qué quieres a esa persona nada más para algo sexual pues adelante ¿no? O sea es muy a corto plazo eso pero si quieres generar como algún proyecto una vida en común llegar a la vejez con alguien más pues bueno ya tú ves si lo ideal para ti es la monogamia es la poligamia pero sí creo que eso que sea decisión propia pues ¿no? Otra cosa que quiero mencionar es ¿por qué somos capaces? o bueno nada, no, más bien decir nada más somos capaces de sentir atracción y amor hacia otros estando en relaciones monógamas o sea eso ustedes que que están defendiendo la monogamia lo ven como algo malo o sea es es sienten que es necesario o es útil o es bueno o cualquier adjetivo que quieran poner positivo reprimirlo Es que una cosa es la atracción en el sentido de que algo es atractivo o alguien es atractivo y otra cosa es que tú te vayas sobre lo que es atractivo y es donde aquí podríamos aludir al comentario anterior de Noel en donde estamos, no es reprimir pero estamos dando como que esta parte de separar lo humano de lo animal y estamos uno comprometidos, se supone que estás comprometida con la persona y tú decides, tú optaste por esa relación entonces, no es que lo reprimas, simplemente tú decides continuar con la persona que estás sí, pues ves, pero no, no das como que ese paso adelante hacia, te metes de pero no sé ahí, Noel, ¿qué piensa? Cintia, vamos a continuar contigo o si alguien quiere comentar algo al respecto antes Ah, no sé, ¿quieres comentar algo Noel o procedo? No, tú date Ok, ok Bueno, estaba viendo los comentarios acá del chat público y hay unos interesantes que me gustaría pues resaltar comentar pues dice Vicent Parra la ejecución de la poligamia aparentemente implica un mayor riesgo moral entre otros este, creo que bueno, eso lo mencioné al inicio, ¿no? de que se tiene como esta dualidad de que monogamia, bueno, poligamia, malo aparentemente, pues, ¿no? no, creo que no, no tiene que ser necesariamente así entre otros bueno, no sé a qué se refiere Vicent pero yo pensaría, por ejemplo, en lo de las transmisiones sexuales que también lo mencionaron por ahí no recuerdo si Miguel o Noel pero, pues sí, ¿no? o sea, no nos hagamos tontos claro que hay más riesgo si se tienen diferentes parejas o así y sobre todo si se ocultan si no hay esta responsabilidad afectiva con tu pareja o parejas que también, pues, esa responsabilidad tiene que estar en cualquier tipo de relación que tú tengas incluso fuera de que sea amorosa también con amistades y así Vicent Parra nuevamente nos escribe y dice el hecho biológico suele implicar que el amor es el lazo utilizado para unir una pareja en sentido monógamo pareja que permita mantener la descendencia hecho que mediante la cultura ha evolucionado en distintos derivados pues sí, ¿no? creo que esta atracción de la que estamos hablando de a pesar de que estés en una relación monógama pues no dejas de sentir atracción por otras personas aunque lo reprimas o así pues reconocemos que ah, pues esa persona es atractiva esta mujer, este hombre, lo que sea pues es como parte de nuestro instinto ay, perdón como de reproducción, pues, ¿no? pero hasta ahí lo que se refiere, Vicent, en eso es por ejemplo, en los relatos bíblicos que hablas de que, no sé por ejemplo, Abraham tenía a su esposa Sara y no tenía que tener descendencia entonces se mete con su esclava Aga y el hijo queda como hijo de él y queda dentro del hijo del matrimonio y queda como un bastardo y obviamente después cambia que Sara si puede tener Isaac y ya ahí se hace el mire que tenga pero en esta implicación de cómo se aceptaba de cierta manera que la esclava de la esposa en ese sentido podía como que suplir a la esposa si la esposa no podía cumplir su función que en esos años su función era dar hijos y pues entregar y continuar la descendencia creo que por ahí van, no sé no, a lo menos que esté yo raro o algo a lo mejor que nos conozco a hija Vicent pero creo que quizá va por ahí como ha cambiado el concepto cultural que antes sí se aceptaba a lo mejor y ahora realmente eso se veía raro para, ajá para, pues para dar hijos pues, ¿no? a lo mejor ahorita se vería raro yo estoy pensado con alguien y le digo ay, apresenme a tu amiga a tu hermana y lo tenemos como nosotros claro, porque la descendencia o sea, era lo era lo importante pues, ¿no? y bueno, esto les quiero compartir una breve anécdotita a mí en la primaria una maestra cuando nos estábamos tocando el tema de la sexualidad y así pues nos estaba diciendo de que el pene se introduce a la vagina y bla, 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 bla dice, pero cuidado porque si llegas a hacer el amor porque no se le decía sexo se le decía hacer el amor con una persona que de la cual no estás enamorada te puede ir muy mal o sea, te puede doler puedes tener muchos problemas y así, ¿no? o sea, como no sé o sea, ¿por qué inventar estas mentiras? estos mitos alrededor de la sexualidad para que optes por la monogamia, ¿no? de que, ok tengo que ser nada más este tengo que ser tengo que tener sexo nada más con una persona que en verdad ame porque si no voy a tener problemas o sea a través del miedo pues, ¿no? creo que ahí todos estamos de acuerdo de que no no está padre ese tipo de imposición sobre todo con los niños pero esta manera en como se le va relacionando con lo negativo con lo malo con lo satanizado pues, ¿no? y decía Joan Daniel tengo entendido que muchas mujeres son infieles por el aspecto de buscar un alfa alguien que sea capaz de satisfacer no solo lo sexual sino económico etcétera en cuanto al hombre llegue a ver que engañaban ¿qué? ah en cuanto al hombre llegue a ver que engañaban por puro deseo sexual fíjate ahí está la respuesta a lo que preguntaba hace un momento pero no ¿no será también estas faltas estas precisamente estos sentidos de cubrir necesidades de que a lo mejor por ejemplo en el caso a la mujer por supervivencia haciendo los matices no, y de todos modos a la mujer si a lo mejor tu pareja al principio era muy romántico era muy tierno era muy y de repente lo notas frío pues a lo mejor tú vas a buscar ese refugio en alguien y quizá por por la implicación social tengas hijos o a lo mejor por el que dirán de cómo voy a terminar si ya tengo tres años de novia o lo que sea pues se te da más la aventura y buscas como que llenar ese vacío que ya no está él o sea no es como que y incluso el hombre también puede ser una parte también este está en lo que decía Noel del ser jadioso y de buscar satisfacerte con muchas otras personas pero también quizá es la parte donde a lo mejor la mujer no complementa ya ese afecto a lo mejor no limitarlo solo a lo sexual en el sentido de que la infinidad no solo se da por tener sexo y ya sino se da por todos estos matices que dentro de una relación se conjugan al paso de los años y logran desembocar que tú busques ese poliamor aunque no te salgas de la relación monógano sí creo que es más a lo que se refiere él como bueno yo así lo entendería más mayoritariamente y no necesariamente pues de que hay nada más el hombre nada más es infiel porque pues busca sexo Víctor dice pero el amor del que se está del que se está hablando al final de cuentas es una percepción personal de una realidad que claramente jamás lograremos controlar eso también es la subjetividad pues del amor de la sexualidad y demás yo por más monógama que sea en la práctica reconozco que es algo que no no podemos controlar pues no por eso opté por defender la poligamia porque por el número impresionante de infidelidades por este por esa represión pues no de sentimientos de atracciones de amores que puedes llegar a sentir incluso estando con una persona en un trato monógamo etcétera pero sí algo es una utopía pues controlar a la sociedad que sea completamente monógama fielmente pues y pues ya si quieren ya muy bien volvemos ahora sigue Ramón adelante en este caso me me gustaría resaltar este este punto que le tomó Miguel en este caso como como decía como mencionaba Cintia o sea en qué punto podemos entonces marcar la infidelidad o sea si mantenemos relaciones monógamas ok perfecto tuviste una aventura eso ya es ser infiel o en qué momento dices ya ya estoy comenzando a ser infiel o sea en qué momento hay ese quiebre o esa ruptura de decir bueno es que yo tengo sentimientos hacia una persona pero lo único que busqué hacer con la otra o sea fue saciar mi deseo o esa esa condición de naturaleza que me llevó a a meterme con otra persona pero yo sigo entre comillas amando a esa otra persona pero digamos todos estos todos estos ámbitos en este caso o sea deberían de de considerarse o no como señales de alerta de que realmente existe existe algo que en este caso o sea la relación ya no está yendo de la forma o ya no ya en este caso ya no estamos teniendo esta condición de proyecto completo de vida con esta otra persona o sea porque entre comillas el amor o el proyecto de vida lo que nos debería de llevar a suponer es que prácticamente o sea esta persona nos llene en todos los ámbitos a lo largo de toda nuestra nuestra vida o de lo que reste de esta o sea en este caso o sea en qué punto podemos hacer estos quiebres de en qué punto sí realmente podemos decir si fue ya una infidelidad en este caso nada más fue por el deseo fue por el placer fue por satisfacerse y en este caso de todos mientras él siga pensando en llevar su proyecto de vida con esta persona hasta el final y la otra persona en este caso también complementa esta condición con este elemento de decir bueno pues yo también o sea quiero seguir llevando mi proyecto de vida contigo y haya esta noción de pues hay que perdonarnos o si realmente los dos en este caso llevan estas condiciones o sea en qué punto se le podría ya considerar una infidelidad hacia la pareja o sea en el punto en el que se acaba el amor en el punto donde ya nos nos metimos con alguien más en el punto donde mandamos un mensajito con decir hola ¿cómo estás? todos estos elementos o sea ya ahí comenzamos a ser infieles o realmente todavía no estamos atravesando este punto ¿por qué? porque nada más estamos viendo a ver qué oportunidades tenemos hacia el futuro para cambiar nuestro proyecto de vida hacia otro lado muy bien vamos a darle la palabra a Noel a ver nomás es que estuve divagando un poquito ¿de qué estamos hablando? nomás poquito como un minuto ah bueno ya sí del plan de vida pues bueno pues sí ven si ponme atención pues bueno era de la infidelidad y qué infidelidad están junto con pegado pues bueno estamos hablando del plan de vida del plan de vida junto con demás individuos ¿qué puedo decir acerca de eso? muchas cosas pero que las pueda decir bien es otra cosa bueno aquí la situación es que pues bueno de nuevo no es casarse ni juntarse con personas eso ya es mera ¿cómo se llama? deseo propio ¿te quieres juntar con alguien? bueno pues date júntate con la persona que te quieras nadie te va a decir que no nadie te va a decir que sí nomás tú date pero al momento de juntarte con esta persona estás por así decirlo firmando un contrato por así decirlo de ambas partes estás diciendo que tú quieres estar con esa persona porque no has encontrado a nadie más como ella con tú que sí y la misma persona está haciendo el mismo contrato contigo ambas partes están pidiendo lo mismo ambas partes van a recibir lo mismo aquí la situación es que ah sí pues ya es que las ideas se me van bien pues bueno voy a agregar algo Ramón a su aportación y en este caso o sea también como comentaba Miguel o sea esta noción a lo mejor de que a la mujer en este afecto como pensar en la en la falta de afecto como la noción que la lleva a buscar en este caso en otra persona se me viene a la mente digamos una analogía muy muy barata por decirla de esta forma o sea es como decir bueno o sea tú vas normalmente a una tienda donde encuentras todos tus productos o sea normalmente la tienda hay confianza y resulta que un día vas a esta tienda y resulta que no tiene el producto que estás buscando entonces pues tienes que ir a otra tienda y pues si encuentras ese producto o sea en este caso ya sería como que ya perdiste la fidelidad con esa tienda vas a seguir volviendo y de hecho hay el elemento más complejo y que creo que hasta ahorita no hemos tocado tiene que ver con esta noción de culpa que en este caso nos genera este efecto o sea simplemente así como como analogía burda de hecho o sea nos pasa o sea vamos a esa otra tienda y después como que nos escondemos pasando por esa tienda para que no nos vean que fuimos y compramos en otro lado o no o sea la culpa es lo que nos lleva a escondernos a dejar detrás este este aspecto al hacer esta actividad como bandidesca ¿no? entonces ¿por qué? porque la la asociamos con un ámbito digamos ilegal informal que que nos lleva a asociar esta actividad como una condición mala o sea y todo esto tiene que ver con una con una carga cultural e histórica fuerte pesada pero en realidad o sea estamos fallando en algo o en este caso sí a lo mejor como lo que comenta Noel esta parte importante de decir bueno o sea desarrollamos contratos pero o sea este contrato por completo entonces anula todas mis todas mis libertades para con el resto de personas porque o sea ya muchas veces incluso la la infidelidad se llega a suponer o sea hablando ya ya en términos de actualidad o sea todo esto que te dicen de las personas tóxicas y todo esto donde inicias una relación y se prácticamente muchas de las veces tienes que eliminar todo tu pasado tienes que dejarlo de lado pierdes pierdes amistades ¿por qué? porque la otra persona en este caso o sea siente siente estos efectos de inseguridad para contigo de decir bueno o sea estás conmigo de ahora en adelante y solamente vas a ser para mí o sea se coacciona y de hecho o sea la cuestión de la tecnología nos ha dejado ver cuestiones muy 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 dramáticas con estos elementos ¿no? que que hace tanto tiempo no no vivimos en video esta chica que que le clava un puñal y le saca las vísceras a su novio en el motel ¿no? o sea entre comillas su novio su pareja sentimental o sea ¿qué es lo que nos lleva a generar todas estas acciones? o sea todo todo este resentimiento todo toda esta condición de decir o sea realmente estamos evolucionando o estamos involucionando o en qué nos estamos convirtiendo realmente Miguel yo ahorita que estabas hablando de la tienda dije qué bueno que no dijo que una verdurería porque si no híjole las las alegorías se hubieran puesto buenas yo pienso que por infidelidad creo que podríamos hacer una fusión entre lo que dije al inicio y lo que también complementó Cintia en cómo uno tiene que ser este convenio ¿no? de que tú estés de acuerdo con lo que haces se supone que cuando estás en una relación llega un momento en donde hablas y como que estos límites este tipo de lo que dijo el abogado este tipo de contratos este tipo de acuerdos que hay entonces si tú transgredes eso que tú sabes que a la otra persona no le gusta obviamente ya no estás además entra la culpa y entra la parte en donde yo no quiero quiero que esta persona mi pareja haga lo que yo estoy haciendo con esta persona si yo me siento incómodo si yo me sentiría incómodo que a lo mejor alguien le mande un mensaje subido de tono a otra persona pero yo me atrevo a subirlo entonces le estoy siendo infiel si yo entonces hago algo que yo no quiero que me hagan a mí entonces estoy rompiendo estas barreras este tipo de tratos si por el contrario digo que lo que yo estoy haciendo está bien y si la otra persona lo hace y a mí no me va a afectar entonces a lo mejor sería platicar y arreglar estos convenios de lo que platicaba Siente que bueno estás de acuerdo no estás de acuerdo que tanto puedo jugar con amigos con amigas lo que sea y llegar hasta si realmente solamente hasta que sucede o incluso si sucede puede que tenga mi perdón y sigamos juntos o no creo que eso sería como que el detonante si que tanto están de acuerdo los dos y que tanto a ti te gustaría que esa persona hiciera lo que tú estás haciendo ¿Alguien más quiere añadir algo? Si no sigue Cintia le cedo la palabra Excelente Sí, creo que la bueno la clave van como cinco claves que digo una de las claves es reconocer qué te gusta qué no te gusta qué te incomoda qué te acomoda o sea con qué te sientes a gusto pues en una relación ¿no? A lo mejor tú piensas en tu pareja teniendo relaciones o amando a otra persona que no seas tú o así y estás bien con eso ¿no? y no te genera problemas o así o sea pueden hablarlo y pues llegar a un acuerdo pero si sí te genera problemas o sea si tú reconoces que te pueden dar celos te puedes poner muy mal puedes llegar a este punto que mencionaba Ramón ¿no? de este caso que luego matan a su pareja horriblemente pues mejor reconocelo y mira yo estoy a gusto con la monogamia este ¿pa' qué le muevo? ¿no? o sea creo que también así como se me hace muy mal que impongan la monogamia en la sociedad también se me hace muy mal que impongan la poligamia en la sociedad que ahorita pues sí se está cuestionando mucho y así y se está relacionando con este término que tanto encanta a las personas de deconstrucción ¿no? o sea si no eres polígamo no estás deconstruido y tienes muchos prejuicios y así a lo mejor pues simplemente por más que le das vueltas y lo reconozcas y así pues no estás a gusto entonces creo que tampoco hay que hacerlo por encajar o por mostrar a los demás que miren que deconstruido estoy miren que abierto soy ¿no? tal vez con lo que tú te sientas cómodo y pues eso Muy bien les doy la palabra a Miguel para cerrar bueno cada quien va a tener una oportunidad de dar su conclusión Yo diría eso la parte que lo importante siempre es la clave siguiendo la la clave es platicar con las personas o sea platicar con tu pareja o con tus parejas y si estás tú o si están de acuerdo con la situación pues adelante si tú sientes que que no es para ti que no te identificas igual lo vas a platicar y pues ya estará en la otra persona o en las otras personas si quieren aceptar o si no quieren aceptar al final del día las relaciones son convenios son tratos que se hacen y es avanzar hacia algo y siempre con la premisa siempre tratar de conducirte de la mejor manera y tratar de dar lo que tú das pues esperas dar y que te den así que al menos yo me quedaría con eso dar lo que cierre y dar esa parte que si yo quiero esto pues espero esto y en esa forma buscar la equidad en una relación ¿Cintia? ¿A qué? ¿Perdón? ¿Qué? No, ¿quién sigue? No sé Sí, sigue Noel le damos la palabra a Noel ¿Otra vez? Ya hablé mucho Bueno pues ya como para así cerrar pues ya ¿Qué se puede decir? Adiós y bye Ya pues bye No, no a ver ya voy a hablar ya bien porque pues nomás me la pasa diciendo puras cosas que sepa Dios donde las acabe Bueno pues ya simplemente pues ya cada persona es libre de hacer lo que quiera si quiere practicar la monogamia de que no hombre yo y mi novio somos bien felices así en dos pues ya que lo hagan pero que pues y ya de que los poligamios los poligamios de que felices de los cuatro felices de los veinte pues ya que pues ya haga lo que quiera como sea ¿De dónde vinimos? A eso vamos y pues ya Ah bueno no, ya así ya ¿Para forma bien? Bueno pues ya simplemente espero que pues ya ¡Ay! Defiende, defiende Bueno pues sí simplemente a mí la poligamia va a ser como que mucho más fácil ¿Por qué? Porque va a ser más segura pues en forma médica por las enfermedades va a ser pues más como que más fácil ¿Verdad? Así como poderte sentir a gusto con alguien que tú sepas que va a estar contigo para siempre de forma bonita ¿Eh? Tampoco de forma fea así como de que no hombre así de que pues ella ha estado conmigo en mis momentos difíciles o sea ha estado solamente para mí y yo para ella y pues es todo bonito y pues ya si poligamios pues ya no me sigan mi página diógeno es la perra por cierto ya Muy bien ¿Cintia? Viva la poligamia abajo la poligamia Ah no es cierto Este no bueno en cuanto a esta culpa que se siente estar hablando en una relación monógama y así pues si de verdad quieres romper con eso pues háblalo con tu pareja o júntate con personas que que estén dispuestas a aprobar algo distinto al impuesto eh pero si digo para defender la postura eh hay que ay es que puedo estar de acuerdo con las con las posturas pero creo que eh pues si es lo que más se te acomode pero si salirse de de esa imposición y reconocer que si no estás de gusto en la monogamia pues date a la poligamia ¿no? que es lo más biológico lo más este que busca eh instintivamente inconscientemente eh pues la reproducción ¿no? Responsablemente recuerden que no está peleado con la responsabilidad afectiva el estar con diferentes parejas y así eh porque pues tenemos sentimientos no dejamos de ser animales pero pues también tenemos este corazoncito ¿verdad? entonces pues sí básicamente eso eh que se acomode lo que se acomode ok Ramón eh cerrando con los últimos comentarios que nos llegan eh Víctor nos menciona libertad igual la felicidad eh sería sería el ámbito ideal pero es muy complejo digamos incluso hasta en el en la condición dialéctica eh la libertad o sea es 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 difícil ¿por qué? porque es uno de los extremos es una idea es un absoluto entonces eh a en la realización es pues prácticamente imposible porque en este caso o sea estamos eh dictados por las las normas en este caso de la delimitación eh el en el caso del comentario de Álvaro Vallejo Ramírez eh entienden el amor como el sentimiento que toma una forma que le dicta la sociedad eh si en este caso digamos eh la condición del amor tiene que ver con un ámbito de carga cultural y social eh difícilmente se puede llegar a ver de lejos ¿por qué? porque pues prácticamente tendríamos que salir de nosotros para poder hacer un análisis eh en las alturas sobre estas condiciones digamos al final del día o sea todos estos aspectos atañen si como lo mencionas una condición de la elección eh ya sea en el ámbito marital en el ámbito de la pareja o sea eh como lo mencionaba Cintia ¿no? o sea tienen que ver con una con una cuestión de de elección eh de de lo que nos acomoda con lo que nos sentimos a gusto entonces pues sí o sea al final del día o sea cada persona va a ser eh en este caso la la elección que le parezca más prudente o la que sienta en ese caso que que tiene la la mejor conveniencia para para él y el último comentario eh me hubiera gustado que se hablara de esta frase y lo que implica quien dos amos sirve a uno miente eh nuevamente o sea aquí está el el punto que decíamos o sea en donde poder hacer el quiebre o la ruptura o sea con este ámbito o sea en que en qué elemento podemos ya por completo definir eh la condición de de infidelidad y nuevamente o sea siendo siendo concretos y directos o sea la palabra la palabra impone mucho o sea el el concepto de amo ya ya te dice bastante ¿no? o sea es el dueño de eh en este caso de tu historia de de tus elementos y pues prácticamente o sea el el concepto es es fuerte es pesado entonces eh ahí dejarlo para para la reflexión pero nuevamente o sea siendo siendo concretos y directos eh es es muy difícil desarrollar el corte o el punto de quiebre en el cual podamos definir esto sí es infidelidad esto no es infidelidad ¿por qué? porque al final del día o sea la infidelidad va a depender de lo que la otra persona defina como tal o sea nuevamente como lo mencionaba Miguel ¿no? o sea el acuerdo al que se haya llegado entre los dos y si cualquiera de los dos transgrede este acuerdo al final del día el que impuso la norma o el que impuso la regla de cuál era el límite que no se debería de cruzar es al cual se le está en este caso mintiendo o se le está se le está generando esta esta noción de infidelidad ¿no? el el otro la está ejerciendo pero es la persona en este caso la que impuso el límite la que en este caso la estaría sufriendo o la que le estarían ejecutando digamos como tal la acción entonces hay un infiel y hay una persona que sufre la la infidelidad como tal entonces son todos estos ámbitos creo que Miguel tiene ahí un comentario adicional que agregar no solo eso team team mono Daniel o sea creo que a lo mejor la quieres voltear mucho con eso de amo pero va el mensaje implícito o sea a quien a quien dos cosas hace en ese sentido con quien dos personas está dándolo en el sentido que solo sean dos solamente no te puedes dividir y se puede ver por ejemplo en las en las famosas novelas o en las relaciones que llegas a ver en donde hay una vida doble en este caso no lo saben pero incluso sabiéndolo el compartir y el que tanto que tanto puede ser equitativo incluso en cuanto le vas a dar más de tiempo a una persona u otra entonces creo que ahí entraría también obviamente si están de acuerdo pues excelente pero es como esta parte de como como vas a compartir y que tanto vas a a poder dividir seleccionar los domingos con ella los sábados con él los viernes este en su cumpleaños si si los dos cumplen el mismo año el mismo día como lo voy a hacer o sea muchas muchas implicaciones que creo que te connotarían un conflicto muy muy pesado interno individualmente y team team daniel bueno pues muchísimas gracias chicos nuevamente no no espérense antes de terminar la verdad la pregunta propia aquí me gustaría que la licenciada moderadora abril benítez nos comentara ella que onda que piensa sí o no andy pues porque nomás todo diciendo ay pues la moda habla y él habla se acabó la moderación ahora oh dios mío creo que creo que ambas partes tienen sus puntos de reflexión ¿no? no sé creo que finalmente soy team mono pero si encuentro ciertas cosas de la cultura la sociedad que nos imponen como bien decía cintia santana que de repente estas cuestiones culturales nos nos moldean de cierta forma que creemos que que cierta cosa es buena o mala y que nos da ese sentido de culpa también aunado a muchísimas otras cosas como el contexto social el país incluso la religión no sé demasiadas cosas que influyen en en eso pero pues si al final si me preguntan qué opino yo yo me inclino más hacia el team monogamia team mis primos de dice miguel sin pañuelo azul así me faltó mi pañuelo azul así es te faltó ay chacho diciembre y noviembre ay un sombrero tú a ver ahora resulta moderadora si moderadora ay qué bueno gracias por preguntar que vuelva a venir que vuelva a venir sí sí moderadora oficial de los conversatorios y debates mensuales pero tenemos que hacer hablar más a noel porque aceptas te tienes a vengar de noel que te hizo hablar sí ahora pregúntale algo ya le voy a tener que preguntar algo concreto te pregunto lo que quieres es la filosofía agrar buena pregunta cerramos este conversatorio mensual muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos a lo largo de la transmisión en realidad o sea la intencionalidad no es un no es un efecto académico como tal nada más demostrar diferentes puntos de vista facilitar digamos cuestiones de análisis que les permitan a todos ustedes que en este caso a lo mejor si no están tan familiarizados con la filosofía pues que en este caso generen este gusto por por esta cuestión de ver las cosas desde dos ámbitos diferentes en este caso estaremos realizando esta esta actividad durante esta estos conversatorios que siguen nuevamente como ya saben estaremos rotando los los hosts de cada uno de los proyectos y pues esperamos poder contar con su con su amable atención espero que esta esta nueva dinámica igual les les haya parecido interesante creo que es algo diferente a lo que habíamos estado trabajando entonces pues los los esperamos en la próxima siempre su mero favorito del proyecto el estilo de los condenados y dejo al resto de mis compañeros que presenten sus proyectos cintia 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 primero holi bueno yo soy del proyecto laberinto del pensamiento es un podcast que sale cada seis meses este memes hechos por el buen ramón por esos proyectos hermanos y pues bueno ahí nos pueden encontrar en facebook twitter no facebook instagram youtube como laberinto del pensamiento y en twitter como labguien bajo pensamiento y pueden escucharlo o verlo en youtube en spotify en anchor en google podcast apu podcast etcétera etcétera y pues ya espero que pues se pasen a dar una vuelta por mi página ahí que les guste los compartan y hashtag no ¿cuál era el de sociedad de filosofía aplicada? habíamos hecho un hashtag de que ese sí bueno pues ahí y yo hasta mi parte yo soy coordinador de filosofía en la red un blog de difusión de filosofía con más de 70 autores de 14 países publicamos un artículo todos los días nos pueden encontrar en filosofianarred.com y bueno estamos en instagram como filosofianarred en twitter como filosofianred nos pueden encontrar también en facebook como blog filosofianarred y en youtube como filosofianarred ahí subimos videos martes jueves sábados también y el último domingo de mes tenemos un debate y tenemos también el honor de tener textos publicados tanto de cintia como de romón el único que no se ha dejado no nos ha dejado subir las mieles de su contenido intelectual es no él así que esperemos pronto contar con él pues invitarlos a ella que todos los días actualizamos el sitio constantemente agradecemos también a nuestra compañera abril que nos apoyó en la moderación del del debate igual como les comento lo más probable es que siga aquí participando con nosotros y los esperamos en la próxima nos vemos bye bye